se imaginan asesinar a alguien para poder acudir a una corrida de toros en córdoba ocurrió hace 130 años y su protagonista es conocido como cintas verdes el caso real de josé sintabel de un gañán de campo al que todo el mundo llamaba cintas verdes y que se hizo tristemente célebre por cometer el mayor asesinato en masa de la historia de córdoba todo sucedió el 27 de mayo de 1890 durante la feria de nuestra señora de la salud de ese año parece ser que venían a torear a la antigua plaza de ronda de los tejares los tres diestros más top de su momento lagartijo espartero y guerrita una corrida que ningún aficionado a la tauromaquia quería perderse y a la que cintas verdes quería acudir a cualquier precio por eso a primera hora de aquel día subió hasta una finca llamada el jardinito donde trabajaba como capataz un buen amigo suyo al que le iba a pedir dinero prestado para comprar su entrada pues bien parece ser que cuando llegó su amigo ya se había bajado a córdoba y como se trataba de su último recurso porque el resto de conocidos se habían negado a fiarle lo único que se le ocurrió fue exigirle el dinero que necesitaba a la mujer del capataz ésta se negó y no sabemos lo que se le pasaría por la cabeza a cintas verdes para sacarse una pistola de la faja y disparar a la señora boca jarro por suerte sólo acertó a darle en la mano por lo que la mujer salió corriendo por el pasillo e intentó refugiarse cerrando las puertas del salón pero el gañán imponiendo su mayor fortaleza física para empujar el portón y rematarla a tiro limpio primero robó todo el dinero que había en el cajón 145 pesetas que serían suficientes para conseguir su entrada para los toros pero en lugar de marcharse pensó que si no había testigos nadie le podría acusar por lo que comenzó a recorrer la finca en busca de personas que lo pudieran delatar al primero que sorprendió cogiendo naranjas fue al arrendador de la casa al que sin mediar palabra rebanó el cuello con una enorme navaja después se fue en busca del guarda que no andaba demasiado lejos este buen hombre que no se había percatado de nada cuando le vio acercarse se sacó un cigarrillo y se lo ofreció pero en vez de recogerlo cintas verdes le respondió con dos disparos en la cabeza y lo peor estaba aún por llegar porque los hijos del capataz al escuchar los disparos se escondieron dentro de la casa cintas verdes que conocía bien a la familia sabía que si el padre estaba allí sus niños no debían andar demasiado lejos así que volvió a entrar en la casa y después de buscar por varias habitaciones descubrió al niño escondido bajo la cama sin dudarlo un segundo lo agarró por el pelo lo arrastró por todo el pasillo y una vez en el salón volvió a hacer uso de su navaja después de depositar el cadáver del pequeño sobre el de su madre el asesino no tardó en encontrar a la hermana pequeña sin el menor atisbo de humanidad en su mirada cintas verdes la levantó por el cuello para repetir el sacrificio y tender su cuerpo sobre el de sus dos familiares no sabemos qué tipo de trastorno mental sufriría este individuo pero antes de marcharse también acabó con la vida del gato sobre la una de la tarde como cada día llegó a la finca en su coche manuel el esquilmero que iba a recoger naranjas salvó la vida porque a esa hora cintas verdes ya se había marchado y fue el quien descubrió la masacre tras recorrer paso a paso el sangriento escenario finalmente oyó la tenue voz del guarda al que aún le quedaba un hálito de vida y con su último aliento el guarda le dijo desde el suelo manuel el que estuvo aquí ayer ese me ha matado así que el esquilmero avisó rápidamente a la guardia civil que no tardó en personarse en el sitio para interrogar a los vecinos y entre los testimonios y las últimas palabras del moribundo todas las pistas señalaban a jose cintabel de que para esas horas ya se había cambiado de ropa y se estaba tomando un café tranquilamente en el centro antes de entrar a la plaza según las crónicas los agentes esperaron pacientemente a que terminara la corrida y a la hora de evacuar el coso en una operación de película cerraron todas las puertas excepto una por la que fueron saliendo uno a uno todos los asistentes así fue como capturaron a cintas verdes que una vez en comisaría no tuvo problema en reconocer los hechos en medio de una grandísima expectación por parte de una ciudad sedienta de justicia el caso se convirtió en uno de los más mediáticos del siglo pasado el juez lo condenó a muerte por garrote vil y también pasaría a la historia este individuo por ser el último preso ejecutado públicamente en córdoba pero lo curioso vino entonces pues mientras llegaba la hora de su ajusticiamiento parece que surgió en él un arrepentimiento espontáneo que le hizo convertirse en un preso ejemplar dicen las crónicas que rezaba y escuchaba misa a diario y que incluso empezó a recibir tantas limosnas de gente anónima que llegó a amasar una pequeña fortuna de la cual nunca disfrutó porque al cabo de unas semanas fue ejecutado frente a miles de cordobeses junto a la puerta de sevilla tanto caló esta historia en la sociedad cordobesa que hasta hace poco cuando un niño se portaba mal su madre siempre le decía y está quieto niño que eres más malo que cintas verdes mi papá y se qu ちita este hombre se separated mis 2